Desde la aparición de los drones hemos podido reemplazar ciertas actividades que generaban primero mucha demanda de recursos humanos, segundo los riesgos eran mayores, entonces las actividades que principalmente realizamos nosotros en el caso del trabajo que realizamos uno es inspección de líneas de alta tensión, inspección y termografía en subestaciones, inspección de palas de aerogeneradores, supervisión de proyectos en tiempo real, esas son principalmente las actividades y ahora con la implementación del Mavic 3 Enterprise también hemos realizado topografía y fotogrametría para levantamiento de líneas de perfiles de alta tensión. El día de hoy hemos venido a realizar un cambio de aisladores en la línea 2298, es una línea de 220 kb generada por sistemas de aerogeneradores eólicos y bueno estamos usando los drones Mavic 3 Enterprise para la inspección y la supervisión en tiempo real, como pueden observar las líneas de alta tensión que están ubicadas en lugares alejados, algunos tienen accesos vehiculares, algunos no, sin embargo con esta tecnología podemos acercarnos a una distancia muy considerable para poder visualizar los trabajos que se están realizando o el estado de las estructuras y hemos podido reducir también el tiempo y los costos considerablemente. Ya en el Perú se está implementando con mucha fuerza el uso de drones, ya que han representado una escala muy grande en el desarrollo de las actividades, por ende a todas las empresas que se dedican a este rubro y también a otros rubros pero especialmente al rubro eléctrico lo recomendamos completamente el uso de drones. Asimismo también tenemos la compañía del grupo que tal compra que ha venido bueno hasta este lugar que es un lugar muy alejado, de verdad gracias por la visita. Desde el inicio nos han dado una muy buena atención, nos han informado, nos han capacitado para poder usarlo adecuadamente. El pre-venta, la venta y el post-venta han sido muy beneficiosos. Invito a conocer más a la línea Enterprise de DJI y al grupo que tal compra. Ya sabes, tú también puedes hacer como la empresa Cantem y adquiere tu Mavic 3 Enterprise en dji.pe. Slash Enterprise Slash Enterprise Slash Enterprise Slash Enterprise